Allá en la cama con la gente de San Ignacio, nos empecemos la gente linda, 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 meruano Allá vamos Guarango Y de Perú Para toda América Grupo, grupo Vamos, besamos Vamos, besamos y una Estudio de la linda de la inspiración Y de la fruta Y de las frutitas que probé Hay un mar que es de su sabor De la fruta y de su señor De la fruta y de su señor Y de la fruta y de su sabor 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 Y de su sabor Y de su sabor Y de su sabor Llegó la chila, solamente llegaron 10 cajas Aprovechen comer tus chiles, no te quedes sin chila Llegaron 10 cajas ¡Eh! ¡Erin Contana! Se copió el cirro ¡Claro! No nos estoy dando ¿Qué no va a ser? Mochilas de mar Estas son las canciones, las generaciones ¡Erin Contana! De las frutitas que probé Hay una que me asustaba De las frutitas que probé Hay una que me asustaba De la papaya, sí señor Que se cubrió los dos De la papaya, sí señor Que se cubrió los dos Con parejo verde de esa luz ¡Chiflería el chanapito! De las frutitas que probé Hay una que me asustaba De las frutitas que probé Hay una que me asustaba Que se cubrió, sí señor 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 De las frutitas que probé Hay una que me asustaba De las frutitas que probé Hay una que me asustaba De las frutitas que probé Yo me la coma surita Y yo me canso de comer Y yo me la coma surita ¡Para mi amigo! ¡El gato Herrera! ¡Salud! De las frutitas que probé De las frutitas que probé Y yo me la coma surita Y yo me canso de comer Si el coche se cubrió ¡Oye, gatito! ¡Cómo te quiero, gato Herrera! ¡Y todos al derecho! ¡Marquito Herrera! ¡Miau, miau! ¡Arrúllame, gato! ¡Arrúllame! ¡Gato Herrera, mi gente guacamata! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¿Cómo está la gente? ¿Por qué también tienes amores? ¿Cómo está, Rosita? ¡Hola!